En EMPRO he aprendido no solo académicamente, sino que me han enseñado tanto sobre la hermandad, la resiliencia, que la capacitación está para todo el mundo, siempre y cuando uno sea constante y dedicado y muy aplicado, porque se necesita dar resultados y resultados positivos. Y si nosotros damos un buen ejemplo, estamos sembrando un precedente para que otras puedan creer, no en que pueden hacer un negocio, el primer paso es creer en nosotras mismas y que podemos salir adelante. Ahora estamos aprendiendo a emprender dentro de nuestra misma empresa, pero de una manera ordenada. A otras mujeres jóvenes yo les diría que luchen por sus sueños, que trabajen para lograrlo y que esta juventud sea un motor para alcanzar. Porque es un complemento de herramientas que nos van a ayudar a nuestras empresas y a todas las personas y colaboradores que nos acompañan a pasar al siguiente nivel. Me llevo muchas cosas, compañerismo, finanzas, organización, planificación. De verdad es impresionante estar en EMPRO, en INCAE, y venir a exponer una cuestión cultural, histórica, en un proceso académico. Hay que echarles ganas, hay que aprender, uno se vuelve un todólogo, pero es un proceso tan lindo que cuando uno ve los resultados siente la satisfacción y es divertido también. Esta semana es importante porque se empoderan a través de verbalizar los números y sus estrategias financieras aplicadas a su proyecto de aceleración, que es un insumo muy importante para continuar a los módulos que van a estar teniendo en los siguientes meses con nosotros. A las mujeres mayas empresariales les dirían que no tengan miedo, que lo podemos realizar. Mi bebé de hecho es una niña, es una bebé, y justamente lo que yo pretendo con esta etapa de mi vida es establecer un ejemplo para ella, ser ejemplo y ser impacto en el medio donde se rodea. De mis compañeras me llevo pasión, comprensión, amor, una amistad y una comunidad muy linda que formamos. Es una semana mágica, intensa en desafíos, aprendizajes y experiencias. Cada empresaria hace su propio viaje de transformación a nivel personal y a nivel también profesional y para convertirse en referentes potentes para más mujeres empresarias. Es mágico verlas llegar y más aún verlas salir con altos niveles de motivación y de compromiso. En una palabra, son unas campeonas. Es agen Es agen